Desatar el fuego en su cintura, a ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que su dura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Él y Palacios Ándate, vete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte, a solas alguna parte Cuando puedo acariciarte, segundo besarte Y la ropa y quitarte, y la tercera enamorarte, mame Sube la mano, da media vuelta, date tu trago Que esto si esta caliente, me dejo a mi, vete Y juro que esta noche te soy bailando Y mi única meta es amanecer junto a ti Yo soy el pelo Lazio y esos dos mesitos de gimnasio Y juro que esta noche te soy bailando Y mi única meta es amanecer junto a ti Amanecer junto a mi, baby Yo estoy calentando, yo estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, yo estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba La temperatura, yo estoy calentando Y la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura, yo estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba La temperatura, komo, romo, romo La temperatura, yo estoy buscando Y su cintura, yo estoy buscando Para que suba, suba La temperatura, yo estoy buscando Dijialciu Dijial animate Suma luma, things Dijial kamu Tu ya me conoces mi amor Dijial 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 Adj. La temperatura, jay Dijial Dijial Cada niño Maluma mostró su gusto e interés por la música y la escritura. De hecho, solía redactar cartas por pedido a las novias de sus compañeros de clases. En décimo grado participó en un concurso de canto y obtuvo el primer lugar de la competencia con el tema Tengo ganas del cantante Andrés Cepeda. Vamos con el video Hawái, canción que interpreta a Deto, Ponte Weekend, que hoy está ocupando el lugar número 9 aquí en Top 10 Online. You're heaven You're lying to yourself and him to make me jealous You put on such a night when you're sleeping together All this marriage I'd rather go have on a baby Cause at least I know that it's not temporary And at least we'll share something that's real I can tell that you're just trying to feel Oh no Puede que no te haga rentemente na' Hawái de vacaciones Ni felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como se va Pa' que yo vea Puede que no te haga Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se...